FLAKIN BOYS Quieren sonar como nosotros, se aseguran ser de ley, pero solo le echan rostro Maga de Skullfinger con sus chismes, hace fitness, me emborracho cada fitness Con mi primo tengo business, doy todo lo que tengo Es cierto, yo no quiero más conflictos porque quiero estar contento Tengo tantos temas como pelos en la barba, muchos de ellos son la crema y otros tantos son cagadas Es cierto, es de parada Oceanos de rima, son los FLAK y venta rima, sobre el polo hay disciplina Estamos en la cima Diga lo que digan de los raps que les indirigan ahora al traten es de artistas Es cierto, es de parada Oceanos de rima, son los FLAK y venta rima, sobre el polo hay disciplina Estamos en la cima Diga lo que digan de los raps que los indirigan ahora al traten es de artistas Ding dong, FLAKIN BOYS, llaman a tu puerta Panandados con alcohol y con una buena hierba Salvan esta fiesta cuando esta estaba muerta Y a tu novio le molesta si te quedas con que abierta ¡Hoy va! Como son estos dos FLAK y no se salve a ese negrata y mucho menos este blanco Quieren ser originales y por eso cantan Copian a los raters pero no tienen pegada Y yo ya se que tus primos son la polla pero a mi no me impresionan aunque digas que me follan Didi, yo no soy un kiki, fíjate si mi ropa huele a hash y mi boca sabe a whisky Bombas, suenan Dentro de estos baffles son los FLAK que los lanzan dardos, sobra asfalto, da más frases Frases con amor y pasión al hip hop en escape es un cabrón porque os huella sin pudor Desiertos de palabras Océanos de rima, solo FLAK y menta rima, sobre el polo hay disciplina Estamos en la cima Diga lo que digan de los raps que los indirigan ahora al traten es de artistas Desiertos de palabras Océanos de rima, solo FLAK y menta rima, sobre el polo hay disciplina Estamos en la cima Diga lo que digan de los raps que los indirigan ahora al traten es de artistas Desiertos de palabras Océanos de rima, solo FLAK y menta rima, sobre el polo hay disciplina Estamos en la cima Diga lo que digan de los raps que los indirigan ahora al traten es de artistas Océanos de rima, solo FLAK y menta rima, sobre el polo hay disciplina Hijos de puta, el gol vengando FLAF Es un poco mal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!